Mi Linete, Eugenio Derbez te dio entrevista exclusiva. Sí, exacto. Antes de pasar a esa entrevista exclusiva... ¿No te vuelvo a presentar con ese gusto? No, es que sí. ¿Te desmintió? No, gracias, mi Dani. Sí me dio la entrevista exclusiva, pero antes de llegar a esa parte muy exclusiva, tenemos este fragmento de la conferencia de prensa en donde Eugenio Derbez ha sido muy cuestionado si le interesaría participar en la política. Porque, ¿qué pasa? La película, obviamente, al hablar de la educación en México, es inevitable que... En este momento, claro. En este momento, en que los libros de texto y todas estas cosas, pues había que preguntarle del tema, ¿no? Y él... Pero se tendría que venir a vivir a México. Sí, pero ¿tú crees que le interesa? ¿Para opinar? No, hombre. ¿Para ser político? No, pero Eugenio no tiene ganas de que la película se vaya por ahí. Pues mejor. El chiste es que se conozca la historia, miren lo que dice. Después de que en enero pasado el filme Radical triunfara en el Festival de Cine de Sundance, ahora Eugenio Derbez está de regreso en su país natal para presentar el proyecto más especial de su carrera. Para mí esta película, a diferencia de otras, la veo más como una misión. Es una historia tan bonita. Y en este caso, este maestro, sin ningún recurso, sin nada y con toda la adversidad que hay alrededor de él, logra lo que nadie se puede imaginar. Terminaste de filmar, se viene el accidente. Fue difícil porque estaba yo, aparte, muy deprimido. Llegué hasta a pensar que podía perder el brazo. ¿Cómo estás tu corazoncito tras la pérdida de Fiona? Para mí Fiona era la persona de mi familia con la que más conviví en los últimos 11 años, más que con mis hijos, más que con Alessandra. Sin temor a equivocarme, debe ser la primera pérdida que sufre Aitana, ¿no? La primera. Me tocó estar con mi nieta, con Aitana, y con otra amiguita de su edad en ese momento. Y fue muy sorpresivo. Y cuando subieron, y lo primero que vio Aitana fue esta desesperación que tenía yo por revivirla y tratando de darle respiración de boca a boca. Y este encuentro de las tres niñas con la muerte, ¿por primera vez de las tres? Sí. Fue muy interesante cómo lo vivieron y cómo lo tomaron y cómo lo asumieron. Se pusieron a hacerle dibujos, me ayudaron a hacer una ceremonia muy linda. Pero aún así la industria sigue en huelga, tus colegas, de alguna manera, la otra parte de Eugenio sigue en huelga, ¿no? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo te sientes con este tema? Pues mira, obviamente, yo no sabía todas las cosas que había detrás en la huelga. Y sobre todo los temas de inteligencia artificial, es tan nuevo para todos. Había cláusulas en donde ya te estaban poniendo en los contratos que dabas el derecho de usar tu imagen para que el día de mañana, con lo que filmaron, porque con lo que filmaron era suficiente para poder hacer una película contigo el día de mañana. Incluso te mueres o desapareces o lo que sea. Son dueños de tu imagen. Son dueños de tu imagen y pueden hacer una película contigo sin que les des permiso. Había cosas de ese tipo, tan graves como eso, que había que regular. Para Ventaneando, Linet Puente. Es un tema bien interesante del que habla. Bueno, pues qué bueno que se defendieron. Sí, claro, por supuesto. Ya esta semana yo pienso que ya podrían llegar a un acuerdo porque ya están muy cerquita. Los guionistas ya, ¿verdad? Los guionistas ya. Y claro, de ese acuerdo vendrá, obviamente, me imagino yo, será la base para que los actores también... Que gran parte del problema fueron los guionistas, fue apoyo a los guionistas. Sí, pero también los actores obviamente se tenían que quejar porque también era lo mismo. Al final, unos porque escriben y los otros porque ponen... Pero bueno, no ganan los mismos los que escriben que los que ponen. Claramente, claramente. Y mira que debe haber, yo he visto series gringas y demás gloriosas de lo que está escrito allí. Y Eugenio Derbez ha podido participar en esta promoción porque mucha gente decía, ¿por qué Eugenio puede participar si está afiliado al Sindicato de Actores de Hollywood? En realidad él no podría. Puede hacerlo porque la película es independiente, está de Radical, y además él, antes de estar en el Sindicato de Actores de Hollywood, está en la ANDA. Entonces hay un acuerdo entre la ANDA y el Sindicato de Actores de Hollywood para que los actores puedan... Ah, también hay acuerdos. Ay, qué buena onda. También tienen delegados allá. Qué buena onda. Sí, o sea, eso es una gloria. Hay acuerdo entre sindicatos. A ver si no estoy yo vetado allá también, fíjate. En una de esas. No voy a poder ir a protagonizar ninguna serie ni película allá. En una de esas. Sí, ay. Mira, por lo pronto están en huelgas. Por eso no me han hablado. Que no te quiten el sueño. Que no te quiten el sueño ahorita. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando.